Satellite Music Puros Hits Epic Company Pulsando bien cabrón, agata power Sonrío no voy vacío como Bong sin agua Aprendí a detectar la furia hecha drama Se intercala con el llanto de mi corazón antibalas Como liendres de Londres de Metropolis se adentran Son villanos pero son tan malos Que en sus manos la única magnum que han tenido hermano Es la que era almendra No te extraña que te repitan mil veces No se encuentra porque siempre hago las cosas de la forma indebida Soy un sujeto sujeto a otro estilo de vida Mi vida diles que te dejo esperando más que tu dealer Material antibacterial, high life como las Miller Tengo varios años en la escena, más de una decena Y quieren venir a juzgarme por un disco que le dedico a las nenas De La Paz a Tijuana, daremos el gran golpe al corno Que no te la creo, como bloqueando en póker Me llegó una información que me quieren encontrar Encontrar Porquería no te creo ni los buenos días ya Los buenos días ya Me llegó una información que me quieren encontrar Quiero ver si es verdad que no me la voy a acabar Porquería no te creo ni los buenos días ya Me interé cuando me tires, tírame pero a matar Me llegó una información que me quieren encontrar Quiero ver si es verdad que no me la voy a acabar Porquería no te creo ni los buenos días ya Me interé cuando me tires, tírame pero a matar Soy escritor, ejecutor de rap, hardcore maniaco Yo destaco porque ataco como disparo de glove chamaco Soy otro rapero, no fumo como tabaco Se les va a soltar la lengua y yo de lengua me echo un taco Soy emisario, el rapero universitario Las cosas que te platican son las que viví en el barrio Soy tu calvario, búscame en el diccionario Mi definición dirá, uso perfecto del vocabulario Soy especialista, lyricista, clic, clac, te borramos de la lista No tienes freestyle, no tienes pista Apaga tu micrófono, termina la entrevista En la conquista soy coleccionista, soy un poco como un alpinista Nunca me pierdas de vista Vine a acabar con tu carrerita de artista Pa' que nunca se detecte ni el mejor psicofonista Me llegó una información que me quieren encontrar Porquería no te creo ni los buenos días ya Me llegó una información que me quieren encontrar Quiero ver si es verdad que no me la voy a acabar Porquería no te creo ni los buenos días ya Entere cuando me tires, tírame, pero a matar Me llegó una información que me quieren encontrar Quiero ver si es verdad que no me la voy a acabar Porquería no te creo ni los buenos días ya Entere cuando me tires, tírame, pero a matar Es el aeronáutico, con el whistle Queremos hechos, dos palabras Esto se demuestra a base del trabajo Tijuana y la paz, voy por encima de todo Satellite Music Inc, el monopólio Tijuana y la paz, voy por encima de todo Tijuana y la paz, voy por encima de todo Tijuana y la paz, voy por encima de todo Tijuana y la paz, voy por encima de todo Tijuana y la paz, voy por encima de todo Tijuana y la paz, voy por encima de todo Tijuana y la paz, voy por encima de todo Tijuana y la paz, voy por encima de todo Tijuana y la paz, voy por encima de todo Tijuana y la paz, voy por encima de todo